Que el día que se debe conmemorar como el día del amor es el día en el cual nuestro Mesías fue a la cruz y murió por toda la humanidad. Ese debe ser el verdadero día del amor. Y dicho sea esto, diciendo esto, quiero entrar y hacer una pregunta a todos. Y la pregunta que voy a hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa? ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Yo quiero que usted se ponga cómodo. Que tome su libro de texto, la Biblia. Grab your Bible right now. Be comfortable in your sofa, in your bed. Please listen to this for this 30 minutes, 35 minutes. Please be with me. And don't touch your cell phone. Leave your cell phone alone for 35 minutes, please. Deje su teléfono quieto por 35 minutos, tome su libro de texto, quédese tranquilo, cómodo en su sofá, en su cama, y vamos a empezar a trabajar este tema que me ha tocado mucho el corazón. Y es, ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Amén. Comparta esto. Comparta esto. Si puedes compartirlo, compártalo por allí a toda su gente. If you can share this, please. Share this live in your Facebook or your Instagram or whatever. Vamos a la palabra. Esta mañana yo meditaba en esto y meditaba en todo lo que la palabra habla del amor. Y me llegó a la mente varios textos acerca de esto, acerca del gran mandamiento, que es amaranza a Dios con todo tu corazón, que habla de Deuteronomio capítulo 6. Y, pero en el Nuevo Testamento, se suscita varias situaciones con Jesús, donde en el capítulo 22 del libro de Mateo, tome su Biblia. Los fariseos y los escribas trataban de tentar a Jesús muchas veces con preguntitas, tratando de tirar preguntas sugestivas. Sin embargo, había gente que le hacían preguntas genuinas de todo corazón, porque buscaban respuestas genuinas de parte de Jesús. Hay una pregunta que a mí me llama la atención, la cual fue hecha en dos ocasiones por diferentes personas. Una quería aprender, pero otra quería atentar al maestro. Y la pregunta es, es la pregunta clave que se desarrolla en el capítulo 22 del libro de Mateo, que dice así, versículo 35 en adelante. Aquí está uno de los intérpretes de la ley que quiere tentar al maestro y así como hay personas que quieren tentar a hombres y mujeres de Dios haciendo preguntas tontas, preguntas con doble sentido. En este momento, en este momento, aquí hay un caso que usted debe entender y dice aquí, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Para tentarle. Vamos a detenernos aquí. A mí me gusta explicar las cosas en Arroyo Habichuela. Dicen en Puerto Rico. Aquí estamos hablando un intérprete de la ley que es un intérprete de la ley, un intérprete de la ley en el judaísmo. Habían cuatro clases de grados. Y de estudiosos y de. Religiosos que eran los que mandaban y los que formaban el judaísmo. Pero era el gobierno que se dedicaba a interpretar la ley, a hacer leyes de ellos, a juzgar y a tomar en sus manos juicio. Antes de llegar a una corte romana. Esta gente se llamaban los fariseos. Se llamaban los escribas. Otros eran los saduceos. Y otros eran los celotes. Eran cuatro ramas de religiosos que estaban siempre allí tratando de hacer sus cosas, de buscar la manera de mantener su gobierno. Porque cuando no podían más, ellos los casos más fuertes los llevaban al gobierno romano, que es donde entraba entonces el César. Y ya ustedes saben que allí había una jurisdicción más alta. El gobierno romano formaba también y ellos ponían en posiciones jerárquicas dentro del judaísmo. O sea, el gobierno romano tenía también jurisdicción dentro del judaísmo en este momento. Uno de ellos, el intérprete de la ley, preguntó a Jesús para atentarle, diciendo, te imagino sarcásticamente, maestro. ¿Por qué maestro? Porque Jesús se autodenomina, se autodenomina en el templo que él es maestro, que él es rabí. En otras palabras, él pasó por un judaísmo antes de entrar en el ministerio. Él pasó por el judaísmo y aprendió y a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, pero él vino a cumplir la ley y vino a ser parte de todo lo que tenía que ver con las leyes para que ellos tampoco se pegaran por ahí y su ministerio, en vez de tres años y medio, hubiese sido un año, porque hubiese sido peor las amenazas que habían en contra de Jesús para ese entonces. Me hago entender, tenía que haber pasado Jesús por una escuela judaica, tenía que haber estudiado, tenía que haber pasado por unos rudimentos para que el nombre se lo hubiese otorgado como rabí. Aquí vemos dos aspectos. Este hombre que no viene con la mejor intención, vino para tentarle y le dice rabí, pero en este contexto le dice rabí sarcásticamente. Ahora aquí le tira una cáscara, le tira una, le dice cuál es el gran mandamiento en la ley. En otras palabras, déjame ver si yo te cojo aquí, déjame ver si yo te cojo para aquí. Y ahora mismo te vamos a enjuiciar, te vamos a encerrar aquí. Jesús le dijo, y ni tonto ni perezoso, como decimos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le contestó correctamente. Ese es el gran mandamiento. Ok, vamos a Deuteronomio, me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Pues vamos a Deuteronomio. Ok, vamos a Deuteronomio capítulo 5. Dame un favor por ahí, mamá. Muy bien, vamos a Deuteronomio capítulo 5. Ustedes saben que se suscita esta situación dentro de de este lugar donde estaba Jesús. Jesús, como buen rabino, utiliza la ley y habla claramente y le contesta a este tipo, a este señor, correctamente, correctamente, porque Jesús sabía y entendía lo que eran los mandamientos y lo que era el judaísmo. Bueno, en Deuteronomio capítulo 5, aquí vemos a Moisés. Deuteronomio es el cuarto libro de la Biblia escrito por Moisés. Y dice aquí, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declarar, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte y dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre. Y aquí le da unos mandamientos que ya ustedes saben. Ahora vamos al capítulo 6. En el capítulo 6, aquí vuelve Moisés y le habla y le dice en el versículo 1. Bueno, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, sígame, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está el gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. En el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las darás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Vamos aquí estamos. Volvemos a la escena, a la escena donde ya ustedes saben que Jesús siendo rabino, siendo siendo maestro, maestro rabino, porque rabino es 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 el título de un maestro que pasa por los rudimentos de la ley. Él es rabino. Número uno es rabino terrenal, terrenal. O sea, no se no se desconecte de esto, pero usted sabe bien que él es maestro de maestro porque es la palabra hecha hecha carne. Él es el verbo hecho carne. Por ende, usted tiene que entender que ellos no entendían el aspecto espiritual, pero él sabía que tenía que de alguna manera comenzar a ministrarle espiritualmente a personas que no entendían, que no entendían el aspecto espiritual con lo que hablaba Jesús. La semana pasada hablamos, se acuerda de Juan capítulo ocho, creo que hablamos y hablamos de toda esa situación que se suscitó allá en ese lugar. Se recuerdan cuando él les decía a los que creyeron a fuertes, fuertes domingo, fuertes domingo que él le decía a los que a los que creyeron su padre Sataná, su padre Sataná. Y le decía claramente a su padre Sataná. O sea, estamos hablando en un aspecto que tú tienes que entender que en este momento no había Internet, no había Facebook, no había una Biblia física, no había una Biblia física. Por lo tanto, se tenía que interpretar la ley de una forma para que ellos pudieran entenderla. Y por la vivencia de los padres en el desierto, por los milagros que Jehová hizo, por lo tangible que él funcionó en su teofanía, en la roca, en la zarza y cuando se dividió el mar rojo, el río Jordán. Todas estas cosas fueron indicaciones, inclusive el arca del pacto, que era la deidad visible en ese momento de lo que era Jehová, el espíritu de él. Todo esto tenía que grabársela en su corazón para que ellos entendieran que verdaderamente estaban trabajando con un ser superior, con un ser que verdaderamente existía y que ellos no lo veían, pero ellos sabían que existía. Por ende, aquí el señor trata de tirarle una, una cascarita, tirarle una cáscara de guineo al maestro para ver qué es lo que él va a decir. En el otro caso, vamos al libro de Marcos, al evangelio de Marcos, capítulo 12, capítulo 12. Ok, capítulo 12. Aquí hay otra situación muy interesante porque aquí viene un escriba que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien. Bien, oiga esto, este hombre sabía con claridad que Jesús había respondido certeramente y había hecho lo correcto. Vamos al capítulo, válgame Dios, 12, versículo 28. Vamos a su libro de texto, la palabra, la Biblia. Y estoy leyendo la reina Valera y dice aquí, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oiga esto. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo. Oye, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón. Aquí en el corazón de este hombre había, había hambre, existía la verdad. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno quería preguntar. Vamos a la palabra en esta noche. Después de todo esto que hemos dicho. Quiero hacer una pregunta. Amar a Dios. ¿Qué significa? Ustedes me pueden poner acá. Me pueden escribir. ¿Qué es amor? Amar a Dios. Rapidito. Escríbanme en qué es amor. Voy a esperar que ustedes me escriban qué es amor. ¿Qué es amor? ¿Qué significa amor? ¿Qué es lo que ustedes entienden por amor? Rapidito. Escríbanme. O dejaron el teléfono ahí. ¿Qué es amor? ¿Qué significa amor? ¿Cuál es el significado de amor? ¿Cuál es el significado de amor? Rapidito. Escríbanme qué es amor. ¿Qué es lo que entienden ustedes por amor? ¿Qué es amor? Rapidito. Rapidito. ¿Quién me contesta? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Cuando ustedes le preguntan qué es amor, qué es amor, qué es amor, qué es amor, qué es lo que usted le llega, qué es lo que usted puede contestar, qué es amor. ¿Qué es amor? María y Virgen contestaron en un sentimiento. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Alguien me puede contestar que ustedes piensan que es amor? ¿Qué es amor? Ajá. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Pastora Yarolin, ¿qué es amor? Bella, ¿qué es amor? Moraima, Felicita Santiago, todos contestaron, dígame. Ajá, vamos. Vamos. Wow. Qué bello, qué bello cuando uno recibe tantas contestaciones. Eso que tú estás contestando ahí, eso, eso es el significado del amor. Yo te voy a hablar. Yo te voy a dar un significado genérico. El amor es el vínculo de afecto, que anoche lo dije en el discipulado, que nace de la valoración del otro e inspira el deseo para hacer bien. Tú valoras a alguien y eso inspira el deseo para hacer bien. Puede verse como un valor, puede verse como un sentimiento o como una propiedad de las relaciones humanas. El concepto del amor es amplio y complejo. Una cosa es amor y una cosa es amar. Amar es la acción de lo que significa el amor. Por ende, tú decide si quieres amar, porque tú podrás tener el significado de amor, pero el amor sin una decisión no significa nada. No sé si yo me busco problema. Sí, sí, sí. El amor se expresa a través de acciones, de gestos, de palabras. Por ejemplo, cuando tú cuidas a alguien, como yo tengo una de mis hijas que va a mi casa y cuida a mis viejos o mi hermana. O yo mismo, cuando estamos allí, mi familia, cuidando a mi papá y a mi mamá. Ese amor que nosotros expresamos y que sabemos el significado. Perdón, lo expresamos a través de una acción. Porque si tú no sabes accionar a favor de lo que tú conoces teóricamente, tú no le estás dando paso a tú elegir. Exactamente como tú accionar para llevar a cabo esta teoría que tú entiendes acá. Voy por ahí. Las relaciones humanas son la fuente de amor, pero uno aquí en estos dos, en estos dos casos que se está hablando. Hablamos del caso de cuando Jesús está en medio de estos tipos de estos religiosos que quieren tentarle. Dice Mateo veintidós treinta y cinco y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, preguntó como siempre para faltarle respeto, porque son preguntas que ellos saben la respuesta, pero ellos quieren saber qué dice Jesús. Diciendo maestro, cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el caso del evangelio de Marcos, aquí habla de un escriba que sabe bien que Jesús está hablando una verdad. Y es más, yo me atrevo a decir que este escriba de Marcos doce sabe claramente que este es el hijo de Dios y dice acercándose uno de los escribas que los que los había oído disputar, que lo había oído allá discutir y sabía que les había respondido bien. Y él le preguntó, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le dice el primer mandamiento de todo es hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Por ende, tú puedes saber el significado teórico de lo que es amor, pero si tú no entiendes y no acciona y tú no selecciona y tú no eliges accionar a favor del amor, amando, no entiendes el significado. ¿Por qué? Porque primera de Corintios 13 es el meollo, es el ancla, ese es el detonante de lo que es amor. Por eso inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente el apóstol Pablo, si tú hablas de lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, no he elegido amar, no he seleccionado amar, porque yo sé, yo sé que yo tengo que amar a Dios, pero tú estás verdaderamente accionando, amando a Dios. ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Ahora viene la pregunta número uno. Amar a Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa? Vamos a la primera pregunta. Como leemos, hemos leído amar a Dios con todo nuestro corazón, es el mandamiento más importante, pero ¿qué significa? Ahora, desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo donde el amor se le llama sentimiento. Entonces, si yo no siento, si yo no tengo sentimiento, ¿cómo yo voy a amar? Si yo no siento amar. Eso no tiene sentido, hermano. Amar a alguien se confunde con me cae bien. A este, a este, a este que me cae bien, yo lo amo. Pero este no me cae bien, yo no le doy la atención. A este no me cae bien, pero a este sí me cae bien. Este no, no me cae bien, no me llega a mi talla, no entra en mi círculo. Por ende, yo no le hablo, no le dirijo la palabra, no lo voy a tratar igual que a este. Entonces, ahí es lo que hay, es un prejuicio y es lo que se llama tener, tener prejuicio contra las personas. Estoy pensando la palabra y se me va, se me va la palabra. Y cuando, ay Dios mío, se me va la palabra. Amar a alguien, cuando tú sabes bien que tú no has tenido relación con esta persona o ha pasado un percance con esta persona, ahí es donde se desarrolla el versículo de Deuteronomio, lo que hace alusión, el maestro en Mateo, el maestro en favoritismo, gracias mamá, el maestro en Marcos, ahí hace alusión de que amamos a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Todo el que está al lado nuestro. Conozcas o no conozcas. Porque en términos bíblicos, el amor está estrechamente conectado con hacer y específicamente el amar a Dios con hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Su mandamiento, su voluntad, amar a todos por igual. Jesús puso esto muy claro y lo dijo claramente en el Evangelio de Juan capítulo 14, que lo hemos leído y yo te lo voy a repetir. Capítulo 14, versículo 15, dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos detenemos aquí. Decimos que amamos a Dios. ¿Y quién es Dios? Que no hemos visto. Acepción de personas. Exactamente, mamá. Discriminación. Exactamente. Ya me, ya me lo di. Ya, oye, qué bueno agregar con gente que están ahí, están activos, favoritismo. Todas esas palabras. Gracias, mi amor. Tengo tanta medicina en el sistema que se me olvidan las cosas. Vamos. ¿Quién es Dios? Mira, el Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. Y Dios Padre son la misma persona. Aquí está hablando Cristo, que es nuestro Dios. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14, ahí mismo, un poquito más adelante, versículo 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y aquí habla de que le dijo Judas, no el iscariote, señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y responde Jesús, le dice, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del padre que me envió. Te explico el que no me ama no guardará mi palabra, punto. Pues vamos a, vamos a, vamos a darle forma a esto, vamos a darle forma a esto. Hicimos la pregunta al principio, amar a Dios, ¿qué significa? Póngamelo aquí, guardar los mandamientos. En todo momento, guardar su palabra, lo mandamiento es guardar su palabra, accionar a favor de la palabra. Perdón, accionar a favor de la palabra todo el tiempo. Y anteriormente habíamos hablado de que en Mateo, él le había dicho claramente que el mandamiento mayor es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego en Marcos dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, los cuales son cosas inseparables. Entonces, una de la otra. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, tenemos que cumplir los estatutos de los mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, es porque tenemos que amar la palabra. Es imposible amar a Dios y no guardar los mandamientos. Es imposible amar a Dios y no guardar y no estudiar su palabra. Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama guarda la palabra de Dios y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama. Entonces es importante entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El detonante para nuestra fe está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes estar pasando por un momento de aflicción, por un momento de situación, por un momento en el cual nosotros estamos siendo probados. Pero como nosotros amamos la palabra, el tú escuchar una sola palabra que viene de esa palabra viva, es el detonante de nuestra fe para nosotros podernos seguir encarrilando, para levantarnos y decirme voy a sacudir porque yo amo a Dios y como amo a Dios, guardo los mandamientos. Amo a mi hermano, amo a mi prójimo y no quiero desobedecer. Más bien, la palabra me va a dirigir a esa verdad que yo necesito para yo poder hacer y obedecer en todo momento. Porque si amo a Dios, voy a ser obediente. Si amo a Dios, voy a ser y voy a cumplir su palabra. Si amo a Dios, voy a hacer lo correcto para amarro a él y para no desobedecerle y para que él se sienta bien porque él es mi padre. Él es mi padre y como es mi papá, yo quiero hacer la voluntad de él. Y como yo hago la voluntad de él, mi hermano que está al lado mío se va a sentir bien también. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. En Juan, en primera de Juan, capítulo 4, una palabra poderosa. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí se mete en camisas de once varas. Dice claramente, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, a quien ha visto, perdón. ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, se metió Dios aquí. Gracias, señor. Yanni, 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 gracias, Yanni, guanso. La poción, el revive muerto. Seguimos, siguen anotando. Aleluya. Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando a. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son agravosos, no son, no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 3. Yo voy como de atrás para adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 y 23. Entonces, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. En otras palabras, tú amas a Dios, amas al prójimo, cumples con los mandamientos que están en la palabra. Obedece, guarda su palabra, haz exactamente lo que está allí, imitamos a Cristo en todo, hacemos lo que Cristo vino a hacer, hacemos exactamente paso a paso lo que Jesús vino a hacer en la tierra, hacemos lo que la palabra medita, lo que el Espíritu Santo medita. Hermano, tenemos el cielo gano cuando tú estás haciendo las cosas correctamente, pero no puedes tener distinción de persona, no puedes tener en ningún momento hacer excepción de persona porque aquel no te guste. A ese tú no lo vas a saludar, porque aquel te cae mal, a ese tú no lo vas a saludar, te vas a hacer un hipócrita, no entrarás al reino de los cielos. Jamás pienses llegar al reino de los cielos cuando tú quieres cambiar lo que Dios ha dicho que tú hagas. Tú nunca vas a cambiar lo que está escrito, tú nunca vas a cambiar lo que está hecho, tú nunca vas a cambiar el mandamiento. Lo que está escrito, lo que está escrito, nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios y si hacemos la voluntad de Dios como está escrito, nosotros llegaremos juntitos a la vida eterna. Tenemos que morir a nosotros para que él siga exaltado. Si a ti no te gusta esta palabra, quítate de aquí, salte de aquí. Si la palabra está escrita y si la palabra está escrita, ni tú ni yo podemos violarla, ni tú ni yo podemos cambiarla. Si yo tengo que amar a alguien, aunque me haya hecho daño, lo voy a amar. Está bien que tú no te quieras juntar o tú no quieras participar. Amén. Pero tenemos que amar aunque nos cueste. Tenemos que pedir perdón aunque nos cueste y tenemos que perdonar aunque nos cueste. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aunque nos cueste. Y es una de las cosas que alguien me dijo en estos días. Una persona. Tuve una palabra con alguien. Una palabra de corrección. Y esta persona me dice, me cansé. Lo mandé para buen sitio y no quiero saber de él. Y ya en mi corazón no entre el odio. Están leyendo otra Biblia. Le dije tú, estás leyendo otra Biblia. No, estás leyendo otra Biblia. Están metidos por allá en el Corán, en algún lado. Eso no es lo que dice mi palabra. Perdóname. Así no, así no, así no. Así no. Si es así, hermano. Nosotros estuviéramos invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Está bien que te hayas cansado. Eso es verdad. Eso pasa. Eso pasa. Y podemos correr la milla extra. Y podemos hacer lo que podemos poner. Amén. Esas cosas van a suceder. Y también la palabra nos dice que nos separemos de esas personas que nos quieren ceder. Bueno, ellos quieren vivir su vida a la manera de ello. Amén. Perdona, pide perdón y para adelante, para afuera. Ya se acabó. Pero jamás puedes pronunciar por tu boca la palabra de odio. Porque mientras tú confiesas con tu boca, tu corazón te va a llenar más de ira y de telaraña. Y una raíz de amargura comenzará a crecer en tu corazón. Entonces tú no puedes predicar un evangelio que no vives. Tú no puedes hablar de amor cuando tú no tienes amor. Hermano, estamos hablando de un aspecto social que es lo que está pasando hoy en día. Y yo quiero aclarar algo aquí. Voy a aclarar algo aquí. Muy importante. Y esto es muy importante. Cuando tú tienes odio y rencor en tu corazón. Jamás tú vas a ver, tú nunca vas a ver la tierra prometida. No la veremos. Sea de quien sea, sea apóstol, sea profeta, sea cantante, sea lo que sea, pastorete, sea lo que sea. No entrarás al reino de los cielos. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Ya te cansaste porque tienes tú, tú tienes tu razón. Tú tienes tu razón. Ya tú es mucho el abuso. Amén. Pero eso no te exhibe de que tú odies. Y si vuelve una vez más, sea las veces que sea, usted tiene que hacer lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo. No hay otra forma. No hay otra forma de cambiar la palabra. La palabra tú no la vas a cambiar. Tú no eres quien para cambiar la palabra. Nosotros debemos actuar siempre como lo hizo Cristo. Y si Cristo lo hizo, yo lo voy a hacer. Llegaron ya. Ya las cosas cambian. Ya las cosas se tienen que hacer de una manera. Entonces ya en vez de estar juntito en guaretado, entonces ya te mantiene la distancia. Se acabó. Pero tu corazón está limpio. Ya tu corazón no hay rabia de amargura. Se acabó. Murió. Saca eso y entierralo, hermano. Tú no puedes seguir viviendo con este odio en tu corazón. Y yo le decía a esta persona en estos días. Si tú, yo te cuento las cosas que a mí me han hecho, hermano. Tú no vas a entender. Tú nunca lo vas a entender. Porque solamente cuando tú cumples la. Sabes, cuando tú predicas una palabra, tú te comprometes con esa palabra. Y tú tienes que vivir la palabra. Para mi papá poder predicar de amor y perdón, tuvo que accionar. Tuvo que accionar a lo que es amar y no pensar en una teoría sin práctica. No sé si tú entendiste esto. No, mira, tú puedes tener toda la teoría del mundo, hermano. Tú puedes tener toda la teoría del mundo. Pero si tú no la pones en práctica, no estás haciendo nada. Tú puedes tener toda la teoría del mundo. Y saber todo y tener todos los diplomas del mundo. Pero si no hay práctica, no estamos haciendo nada. Hay muchas falacias. Hay muchas falacias, muchas, ¿cómo se llama? Falacias es como errores corriendo por el cristianismo de hoy. Es un cristianismo que están inventando. Y una muy seria es la falsa idea de que Dios no le importa si cumplimos sus mandamientos o no. No, es que si cumplimos la voluntad de él, si cumplimos los mandamientos de Dios, lo que importa es que yo crea en él. Hermano, eso es una falsedad. Eso es más falso que un billete de tres. Eso es más falso que un billete de tres. A mí la palabra me dice que tengo que cumplir sus mandamientos. Y lo dice Jesús. No, yo voy a la iglesia y después que yo crea en él, yo estoy bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, yo vengo predicando fuerte desde el año pasado. Yo vengo predicando la verdad. La verdad que está en la palabra. No, 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 no. No, porque si yo no hago la voluntad de él, él me entiende, él conoce mi corazón. Y él conoce mi corazón. No, 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 no. Por eso, por eso él conoce tu corazón. Seguro. Porque él dice que tú tienes que cumplir los mandamientos. Ahora, o sea, o sea, tan fácil es llegar al cielo. Te hago una pregunta. Tan fácil es llegar al cielo. De acuerdo con este, con esta falsedad. Todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en la fe. Ay, yo no, yo a la vez que yo llegué a la iglesia, este, y yo digo que yo creo en Dios y yo amo a Dios, han separado, este, ya yo me he separado para él. No, 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 no. Aquí hay que cumplir un mandamiento. Aquí hay que cumplir su palabra. Y esto, esto ha sido separado de cuestiones prácticas y son consideradas, y hay gente que las consideran ciertas, nociones de tipo teórico, que son como estados mentales, los cuales existen separadamente de lo que uno vive. No, no, porque lo que uno vive no tiene que ver nada con lo que Dios conoce de tu corazón. Hermano, de sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Si tú estás pensando este tipo de, de, de horrores, hermano, no te vistas que no vas. La palabra me dice que yo tengo que cumplir y guardar los mandamientos y vivir los mandamientos. Si yo no pongo en práctica lo que está escrito y si yo no muero a mi yo y a mi orgullo, no vamos a ver la tierra prometida. Si estás con el jueguito de, pido perdón ahora, pido perdón mañana, pido perdón hoy, la gracia tiene un límite hasta que Dios se cansa. Y déjame decirte algo, Romano 1 no está ahí por estar, es porque Dios también es fuego consumidor. Y yo te voy a explicar esto. Yo te voy a explicar esto. Cuando un padre ya se cansa de las maldades de su hijo, es verdad que el padre siempre va a estar abriendo las puertas, pero hay consecuencias que se tienen que pagar. No llegues, no llegues a ese punto donde las consecuencias te alcancen. La fe significa ser fiel y el fiel cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. El fiel cuida de complacer a aquel que es fiel. Esto es cuando nosotros nos ocupamos de la voluntad de Dios, cuando nos ocupamos de su mandamiento. El que es fiel, nosotros le seremos fiel siempre. Y algo más que se vuelve evidente con lo que hemos dicho ahora anterior, es que el amor y el favor de Dios son incondicionales. Porque a veces te hacen creer que hay condiciones. Juan 14, 23. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice Jesús respondió y le dijo si alguno me ama, guardará mi palabra, guardará mi palabra. Aquí hay una condición. Guardar mi palabra y mi padre lo amará. Y vendremos a él. Aquí hay incondición. Esto es infinito. Y haremos con él morada. En otras palabras, cuando nosotros nos ocupamos de la condición del reino, incondicionalmente, él nos dará amor. Su gracia será derramada. Su bendita misericordia, su bondad, su amor va a ser derramado por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. No va a haber límite. Primera de Juan 3, 22. Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. En Deuteronomio 5, 9 y de 9 al 10, cuando usted lee Deuteronomio. Usted puede darse cuenta que allí el Señor le da unos mandamientos al pueblo de Israel y también a nosotros. No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Juan 14, 23. Hay un sí. Claro y preciso. Si alguien ama a Jesús, guardará su palabra y como resultado, el padre lo amará. Voy a hacer un acto aquí. Quizás de aquí ya terminemos hasta la semana que viene. Voy a hablar algo. En el capítulo 1 de Juan. Vamos a la palabra. Vamos a Juan 1. Vaya Juan 1 y con esto terminamos. Vamos a Juan 1. Tengo tres preguntas más, pero las hago la semana que viene. Ya hasta aquí no puedo, no puedo más. Juan 1. Quiero que lo pongas por ahí, mamá. Claro. Juan capítulo 1. Wow. Subando me sacó. Estamos. Lo tienen todos. Lo tienen todos. Libro de texto. Muy bien. En el principio era el verbo. Era la palabra Era el logos Palabra En el principio era El verbo El verbo es la parte Más importante De la oración Cuando usted estudia gramática Sintaxis Semántica Usted sabe bien Esto yo lo hablaba con el pastor David En estos días Y también creo que se lo mencioné A Miriam y a Yaro Cuando usted estudia Semántica Gramática Y cuando usted construye una oración ¿Qué es lo primero que va en la oración? ¿Qué es lo primero que va en la oración? Alguien me puede decir rapidito ¿Qué es lo primero? Estamos hablando de una clase de gramática ¿Qué es lo primero cuando se construye una oración? ¿Qué es lo primero que se pone en una oración? ¿Es el verbo? ¿Es el adverbio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se pone primero? Muy bien El sujeto Gracias Moraima El sujeto Es La primera Parte importante De una oración El sujeto Yo Nosotros Ustedes Ellos Esto es importante Que usted Entienda Hermano Y lo voy a dar esto Con todo un consejo De todo corazón Hermano Un consejo Un consejo Por favor Un consejo Lea la palabra Si usted cree Que usted sabe un verso No cometa el error De hablarlo Porque usted lo oye repetido Métase a la palabra Y verifique Porque no hay cosa más que duela A alguien que ame la palabra Cuando se dice algo que no es Por favor No quiero ofender a nadie No quiero ofender a nadie Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel Quien él cree Cree No es crea Cree Que en él Sujeto Él Sujeto Cree Verbo Ahora usted puede cambiar La semántica Y decir Para que todo Que Para que todo el que crea Ahí el verbo es De creer No es de creación Que todo aquel Que crea en él Ya usted lo puede cambiar Porque usted tiene que entender Que es crea en él Pero aquí Todo aquel que en él cree Es creer aquí Es de creer Si usted dice Para que todo aquel Que en él crea Está hablando ahí De creación Y eso no compagina Importante Importante Que leamos la palabra Volvemos En el principio Era El verbo El verbo Si ustedes notan aquí Si usted le nota Está en letra mayúscula Y si usted va al griego Está en letra mayúscula Logos Logos Letra mayúscula Y el verbo Era Con Dios Pregunto Rapidito Me pueden contestar ¿Quién era el verbo? Rápido Contésteme ¿Quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? ¿Alguien me puede contestar? ¿Dónde está el pastor Wilson? Yo no veo al pastor Wilson aquí ¿Qué pasó? Muy bien Jorjito Pastora Yaroli No No es Dios Hermano 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 Aquí no es Dios El verbo era Jesús Cristo Jesús Cristo No es Dios No es Dios Si le estoy dando la contestación Aguántense Vamos para atrás Vamos para atrás Es que contestan sin escuchar Escúchame 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 No No es Dios No, no Escúchame Vamos a dividir esto En el principio era el verbo Y el verbo era Con Dios Óigame lo que dice Si el verbo Era con Dios Es porque el verbo Es una persona Y Dios es otra persona Volvemos ¿Quién es el verbo? Ajá Ahora salió ¿Quién es el verbo? El verbo era Jesús Cristo Jesúa ¿Estamos? Quiero que aprendan esto Hermano Que diferencien Ah, cuando Dios venga a buscarnos No es Dios Es Jesucristo Va a venir a recoger a su iglesia Comencemos a hablar correctamente Y aprender la palabra correctamente Muy bien Eso es Cristo Cristo Jesús Cristo En el Antiguo Testamento Yeshua Jesús En el Vivo Testamento La unción del Padre Cristo Jesucristo Jesucristo Ese era el verbo Seguimos Entonces Vuelvo otra vez En el principio Era Jesús Jesús Y Jesús Era con Dios Y Jesús Era Dios Dios Ay, yo no sé Yo quisiera Saltar y que me dé un guasote El amadico ese Seguimos Este era En el principio Con Dios Oye lo que dice aquí Que te va a volar la tapa de los sesos Todas las cosas Por él Él Con acento en la E Estamos Estamos aquí Juan ¿Dónde está Juan? Juanito Melende Lo vi por ahí Juanso Están por ahí todos Todas las cosas Por él Fueron hechas Óigame la importancia De esto Todas las cosas Por él Fueron hechas Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Ah No Rapidito 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 Contéstenme ¿Quién fue El autor De la creación? Rápido Contéstenme Si usted entendió esto ¿Quién fue el autor De la creación? Rápido Dígame ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Póngalo rápido 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 No ¿Pero qué es esto? Jesús Gracias Moraima Si se lo estoy Explicando Está escrito Jesús Ese es el verbo Él es el verbo Él es el verbo Hecho Por él Y en colosense El apóstol Pablo Recibe esta revelación Poderosa Aleluya Y él nos dejó Su palabra No tan solo El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Sino que nos dejó Su palabra Hermano Que esto se quede Entre nosotros Por favor Que esto se quede Entre nosotros No haga alarde De esto No haga alarde De esto Por favor Esto es para nosotros Estamos acostumbrados A repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y como él nos dejó Su palabra Jesús El Emanuel Dios con nosotros Jesús El autor De todo Gracias mamá Ahí está Colosense Gracias mi amor Gracias Gracias mamá Gracias Colosense 1 16 La pastora Yaroni lo puso Ese mira Bum El uppercut Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles e invisibles Aquí van a haber Muchas llamaditas Hoy van a haber Llamaditas Hoy van a haber llamadas Y que dijo el pastor Ay Dios mío Ay me muero Yo me gozo hermano Porque cuando uno estudia La palabra Esas vacas sagradas Esas vacas sagradas Tienen que empezar A salirse Y a matar Todas esas vacas sagradas Y estudiar La palabra Como este Ay Dios mío Padre me mata Y no llega el cual Te acabó el té Ya ni Juanso Para terminar Hermano Hermano yo me he gozado Si él nos dejó El verbo El logos Su palabra Es porque Dentro de Aleluya Es que mi hermano Yo lo pienso Y quiero gritar Es porque dentro Dentro del logos Hay un rema Hay un rema Que te está esperando Que es tuyo Que es tuyo Y lo que necesitas Es que tú ames El verbo Que tú ames La palabra Que tú la tesores En tu corazón Que tú cumplas Con el verbo Que tú cumplas Con sus mandamientos Y que tú lo hagas Tuyo Todo el tiempo Porque el padre Está contigo Cristo está contigo El espíritu santo Está contigo Y él nos llevará Cristo Al trono De él Y lo que estamos Esperando Es que él Venga a buscar A su iglesia Si tú quieres Llegar al cielo Tienes que cumplir Con el verbo Con la palabra Y esta es la palabra Su palabra Guardo Su palabra Es bendita En ella es vida Allí yo voy a buscar El aliciente mío Esa es la mejor Profecía Que profeta Que profeta Voy a la palabra Allí está La revelación Correcta Del Señor Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Señor Gracias Señor Te amo Cristo 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 Aleluya 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 Dímidoberger Te amo Cristo te amo bore oh Sales Te amo storm Te amo Gracias.